¿Qué es la vida de la vida? ¿O fuimos incapaces de fallecer en él? ¿O fue la vida, que se ama a sí misma más que nosotros, la que lo impidió? El miedo es a menudo un buen refugio. La pereza protege, la cobardía salva. Quizá exagero para que me entiendas. Si seguimos viviendo, lo debemos a no saber sentir, al deterioro de nuestro asombro, al miedo y a la astucia de los supervivientes. Yo sé bien que la muerte se enamora de los mejores, se los lleva pronto. Los demás olvidamos, si podemos, que no somos lo que desearíamos. Que la memoria inventa lo vivido para ayudarnos a seguir viviendo. Todo nuestro saber es nuestra astucia en adaptarse al medio, en ir tirando, en adaptarse al miedo, en no morir. Y así nos va. Nos vamos, perdiendo el tiempo, devorando días y llevando la vida que podemos por no saber llevar la que soñamos. ¡Cuontra vez! ¡Ahora la vida! ¡Ahora la vida! ¡Gracias!